1. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Naúconodosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y Cercola, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trajolos a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus egnucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y señalóles al rey ración para cada día la ración de la comida del rey, y del vino de su beber, que los criase tres años, para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Y fueron entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael, y Asarías, a los cuales el príncipe de los egnucos puso nombres, y puso a Daniel, Belsasar, y a Ananías, Sadrash, y a Misael, Misael, y Asarías, a Betnego. Y Daniel propuso en su corazón, de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los egnucos de no contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia, y en buena voluntad con el príncipe de los egnucos. Y dijo el príncipe de los egnucos a Daniel, Tengo temor de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él habrá visto vuestros rostros más tristes que lo de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el príncipe de los egnucos sobre Daniel, Ananías, Misael, y Asarías, prueba, te ruego, tus siervos diez días, y dennos legumbres a comer y agua a beber. Parezcan luego delante de ti nuestros rostros, y los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y según que vieres, harás con tus siervos. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos diez días. Y al cabo de los diez días, pareció el rostro de ellos mejor y más nutrido de carne que los otros muchachos que comían de la ración de comida del rey. Así fue que Melsar tomaba la ración de la comida de ellos, y el vino de su beber, y dábales legumbres. Y a estos cuatro muchachos dioles Dios conocimiento e inteligencia en todas letras, y ciencia. Mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho al rey que los trajesen, el príncipe de los eunucos los trajo delante de Naucuno dosor. Y el rey habló con ellos, y no fue hallado entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así estuvieron delante del rey. Y en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, halló los diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y fue Daniel hasta el año primero del rey Ciro.